¡Te quiero ver el gol! ¿Cómo están, cracks? Del Tuca Ferretti se dicen muchas cosas. A muchos les cae bien, a otros no tanto, pero los títulos parece que lo respaldan. Su siguiente rival, Luis Fernando Tena, calificó así al entrenador de los Tigres. Y el Tuca ha sido el ejemplo para todos. Tena tiene desde el 91, 29 años casi, dirigiendo ininterrumpidamente muy buenos equipos, ganando títulos. Es el ejemplo para todos nosotros en México. Todos quisieramos tener casos como el de él, ¿no? Como dirían en el Tuca, que era el puto amo. Ya hablando de su equipo, Tena aceptó que si vuelve a perder, su continuidad en Chivas está en riesgo. No sé. Sí, bueno, si perdemos dos partidos, sí, claro que va a crecer la presión y habrá que ver las formas. Pero obviamente no estamos pensando en eso. Estamos pensando en dar un gran partido contra uno de los mejores planteles que hay en México, con el equipo de la década. Por otro lado, en el América ya ven que Jorge Sánchez ha sido muy criticado últimamente. Sobre todo por lo que pasó en la final y ahora en la jornada pasada cuando se hizo expulsar cuando aún no se cumplía ni un minuto de partido. Bueno, pues según algunos reportes, Sánchez será castigado en el América. Pues además de una respectiva multa, Sánchez no volvería a la titularidad en cuanto cumpla su castigo. Esto, como les decimos, como una especie de castigo del Piojo Herrera. Mientras tanto, Sebastián Córdoba regresaría a la alineación titular de las Águilas para el partido de esta noche contra el Puebla. Ya veremos si estas dos cosas se confirman. En Europa, Irving Lozano y Edson Álvarez viven un mal momento. En Italia, desde que llegó Gennaro Gattuzzo, el Chucky está borrado. De jugar menos, ahora nomás sale a la banca y con la llegada de jugadores que pueden cubrir su posición, parece que no tiene mucho futuro en el Napoli. Mientras tanto, en el Ajax, Edson empezó bien, con la confianza del entrenador e incluso anotando un par de goles. Pero poco a poco ha ido quedándose sentado en el banquillo. El propio jugador dijo que futbolísticamente está bien, pero que en el lado personal le está costando. La situación de estos dos personajes preocupa al Tata Martino, quien aprovechará la fecha FIFA de marzo para llamarlos, darles minutos con el tri y echarse una platicada con ambos para conocer mejor cómo están viviendo su aventura europea. Todo esto en información del diario Récord. ¿Qué ha pasado con Rodolfo Pizarro? Este mismo medio reporta que el jugador de Rayados está indeciso, pues la oferta del fútbol ruso, que ahora está confirmada, lo tiene pensando, pues a Rusia iría a préstamo con opción de compra. De acuerdo a esta información, el Inter de Miami ofrece a Rayados menos dinero que el Crash Nodar, pero lo ofrece ahorita ya, pagando de inmediato, mientras que el equipo ruso solamente pagaría si Pizarro convence de que lo fichen. En cuanto al salario, es obvio que en la MLS le van a pagar más, pero ir para allá le cerrará las puertas de Europa. El tiempo corre y Pizarro tiene la última palabra y su decisión debe tomarla pronto. Alan Mosso y Nicolás Freire están descartados en Pumas para el partido contra el Atlético de San Luis. Necaxa anunció que Hugo González solamente estará de baja por 15 días por su lesión en el tobillo. Diego Reyes tiene un esguince en los ligamentos del tobillo, que lo dejará fuera por 20 días, informó Tigres. César Ramos volverá a pitar luego de haber sido castigado tras la final del torneo pasado. Chicharito no está entrenando con el Galaxy, esto porque aún no tiene su visa de trabajo. Raúl Jiménez y los Wolves son parte de una campaña que busca salvar al lobo mexicano. Soy un lobo mexicano y me siento orgulloso de apoyar a la manada. Por eso invito a todos a donar para que nuestro hermano lobo vuelva a ocupar el territorio que antes fue su hogar. Gracias a todos por su apoyo. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video ya lo saben, denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscríbanse a toda la familia cracks. Nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Suscríbete al canal!